El presidente regional del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha exigido a García Pagé que tenga el valor a decir que la amnistía no tiene cabida en la Constitución el próximo sábado en el Comité Federal convocado en Ferraz, como ha declarado, dice, ante los medios de comunicación. También ha animado a García Pagé a anunciar en Ferraz que el PSOE de Castilla-La Mancha no votará a favor de una ley de amnistía. Yo le pido, le exijo al presidente de Castilla-La Mancha que el próximo sábado, en el Comité Federal que se ha convocado en Ferraz, el Comité Federal que ha convocado el PSOE, que levante la mano en nombre del PSOE de Castilla-La Mancha y diga lo que ha dicho hoy en Europa Press. Que tenga el valor de decirle a Pedro Sánchez y al resto de miembros del Comité Federal que la amnistía no tiene cabida en la Constitución y que anuncie, le pido a Emiliano García Pagé que anuncie en el seno del Comité Federal, en la sede del PSOE de Castilla-La Mancha, en la sede del PSOE nacional que anuncie que el PSOE de Castilla-La Mancha no va a votar a favor de una ley de amnistía y que por ende los representantes del PSOE de Castilla-La Mancha en el Congreso y en el Senado no van a votar a favor de una ley de amnistía. En palabras de Paco Núñez, el acuerdo de gobierno que se está planteando entre Sánchez y Podemos con una veintena de partidos de la extrema izquierda que componen su mar no es un buen gobierno para España y se ha mostrado también sorprendido de que Pagé haya anunciado esta mañana que el PSOE de Castilla-La Mancha va a apoyar sin fisuras a Pedro Sánchez en este acuerdo. Asimismo, Núñez ha recordado que esto solo viene a ratificar lo que advirtió hace unos días y es que Pagé ya se ha arrodillado y claudicado ante Sánchez y que está a su disposición para formar gobierno. Nos ha generado sorpresa esa forma tan rotunda y tan colegiada en la que el presidente ha asumido el mando del PSOE de Castilla-La Mancha y le ha ofrecido el PSOE de Castilla-La Mancha al señor Sánchez. Pero por otra parte viene a ratificar lo que yo ya les dije hace unos días que Pagé ya se ha arrodillado ante Sánchez, que Pagé ya ha claudicado y que está a disposición del señor Sánchez para apoyarle a formar gobierno. Lo ha dicho esta mañana, insisto, en la jornada de Europa Press. A su vez, Núñez ha destacado que el Grupo Parlamentario Popular sigue trabajando y analizando partida a partida los presupuestos generales de la Junta con el fin de obtener una posición global del presupuesto que en breves días darán a conocer y para que puedan participar el municipalismo y la sociedad civil para poder incorporar aquellas cuestiones que consideren que no aparecen en el mismo y que desde ambos puntos de vista creen que deben formar parte del trabajo. Según Núñez, el presupuesto no es fiable en sus previsiones porque dice que no existe un gobierno en pleno derecho de su ejercicio. Hay un gobierno en funciones en el país y por ello afirma que las previsiones son estimaciones de la propia autonomía. Esto, el hecho de que las previsiones del presupuesto no sean del todo fiables atendiendo a que no hay un gobierno en España que pueda participar de la elaboración de los presupuestos autonómicos con unas previsiones perfectamente analizadas y estudiadas por parte del gobierno central es tremendamente preocupante. Y por ende, tengo que decírselo, coincido con una de las reflexiones que esta mañana el presidente de Castilla-La Mancha hacía en un desayuno informativo en una agencia importante de noticias. Efectivamente, necesitamos un gobierno. Necesitamos un gobierno en España. Castilla-La Mancha necesita un gobierno en España. Pero no cualquier gobierno.